Este fin de semana en la playa del Rinconcillo se celebró una nueva edición de la travesía Nado en honor a la Virgen de la Palma. Ablazada la semana pasada por las condiciones del mar y adelantada al viernes ante la previsión del viento de Levante. En torno a 80 participantes de todas las edades con pruebas para los más pequeños y la carrera reina sobre 1.300 metros en aguas de la bahía. En ella se impuso Juan Anfolso Juárez que cubrió el recorrido en 18 minutos y 18 segundos. En Féminas en la categoría absoluta la vencedora fue Carolina García, satisfacción por parte de la organización que cumplió objetivos una vez más pese a los dos cambios de fechas de la prueba. Sí ha sido todo dura pero ha sido una prueba un poco que parecía que era corta pero al final ha costado bastante, ha costado bastante. La verdad que estamos muy, muy satisfechos. Hemos tenido una respuesta de nadadores de Sevilla, de Málaga, de Marbella, estamos hablando de casi 90 nadadores que han participado en esta travesía y la verdad que como otros años, la verdad que nos ha acompañado el tiempo, nos ha acompañado los deportistas como decía anteriormente y muy satisfechos. Una cosa también importante que destacar, no solo los grandes que hemos visto competir sobre 1.300 metros sino también la base, fomentáis el deporte con los más pequeñitos y eso lo vais a mantener. Esa es una prueba que queréis continuar un año tras otro, ¿no? Sí, así es. Nosotros empezamos cuando hicimos la primera travesía, solo teníamos una travesía larga pero bueno después nos dimos cuenta que teníamos que inculcar a los más pequeños el deporte de la natación en aguas abiertas. Y bueno, así incluimos estas dos pruebas, una prueba de 600 metros para los más chiquititos y una prueba popular en la que como habéis visto y habéis podido comprobar hemos tenido padres con niños muy pequeños, muy pequeños y bueno, esta es la base de la natación en nuestra ciudad.